Acá va, explicación de los huesos. Es prácticamente lo que hemos estado viendo ahorita en clases. Y les comentaba, lo que estamos viendo aquí, todos los personajes, casi todos excepto el patito, son de mis loqueras, son de mi tiempo libre. Y pues esto obviamente que ocupamos en clase. Todos tienen algo en común, y es la posición. Conocido mejor en inglés como Bean Post. Si lo pueden buscar en internet, es B-I-N-D-D-O. Post de pose en inglés. Y lo que te muestra es la post, traducido más popularmente, la pose T. T de pito, T de tortuga. Esta pose tiene dos cosas muy importantes. Número uno, la posición de los brazos, que te permite o te hace más fácil el colocar los huesitos. Obviamente para interpretar las articulaciones y la separación de las piernas. Lo mismo cuando estamos haciendo el Falgaico, cuando hicimos las piernas que van muy juntas. Y les dije, si lo dejan así, al momento de crear huesos va a haber un conflicto. Se van a empezar a cruzar las mañas y se va a ver mal. Por eso, todos los personajes, si se dan cuenta, desde el cucaracho hasta el gato, todos tienen sus pies separados. Prudentemente. O sea, que no estén tan tan juntos. Y tampoco, bueno, solo si tu personaje lo requiere, pueden estar separados. Pero sí, todos los pies están separados. Lo del patito es para una explicación bastante rápida. Cuando vayan a hacer un personaje que tenga pelaje, como por ejemplo el patito. Lo primero que tienen que hacer es hacerlo completamente peloncito, sin detalle de pelaje. Pon los huesos y ya cuando tengas el personaje con los huesos colocados y veas que funciona bien. Ya después le ponen la física de pelaje y así no te causa problemas y no se traba la máquina. ¿Cómo funciona todo lo referente a la cuestión de la pose? Para poder hacer pose tienes que seleccionar obviamente los huesos. Y después de que los tengas seleccionados, te vas al modo donde está el Object Mode y seleccionas Post Mode. Y ya podrás mover para donde tú quieras ese hueso. Obvio, las cosas que muevas tienen que tener lógica. Las articulaciones de los personajes, bípedos o como tú lo quieras crear, siempre tienen que tener la lógica de las articulaciones, por así decirlo, humanas. No puedes torcer el brazo hacia atrás. Obviamente sí se puede, pero se va a ver muy raro. Eso ya más un poco de lógica. Por ejemplo, en el caso del patito, puedo mover la alita, puedo mover sus patitas, selecciono uno y lo puedo mover. Otro detalle importante de, más que nada, en la pose o el uso de los huesos. Aquí, en casi todo lo que tenga que ver con huesos, se va a ocupar el Rotar. Cuando ya estás en Post Mode y quieres animar algo, todo es en Rotar. No puedes mover, no puedes escalar. Si tú mueves un hueso, se deforma la malla. Por ejemplo, ahí está normal. Voy a intentar moverlo. Para empezar no me deja. Y segundo, si lo intento, se deforma la malla. Bueno, no se deforma, pero sí, no se debe de hacer. Entonces, Ok, empezamos de lo básico. Poner un hueso. Los huesos, regresamos a Object Mode, le damos en Add, Armature y Single Bone. Hay esqueletos ya preestablecidos. Y si gustan aplicarlos, es prácticamente lo mismo que vamos a hacer ahorita. Nada más que ya está toda la estructura hecha y tú nada más vas acomodando las exteriores. Preferible que aprendan a hacer ustedes con base al modelo o al objeto. Y no tanto basándose en los preestablecidos. Porque son más resolutivos en cuestión de cómo sea el personaje. Si se aboca nada más a trabajar con eso. Si se les llega a quedar un hueso o no ya a quedar bien, va a haber un poco de frustración. Entonces, mi recomendación es apréndalo así, de cero. Y ya poco a poco irán aprendiendo cosas nuevas como el Inversa Kinematics, que es la articulación o el efecto que le da la articulación para que se vea aún más real. Pero por mientras, esto está bastante bien. Creamos el primer hueso y obviamente sabemos que está ahí creado, pero está encima del objeto o del personaje. No lo podemos ver. Para poder verlo, sencillo. Seleccionamos el cuadrito amarillo. Y nos vamos hasta la opción donde dice Viewport Display. Y le damos donde dice Infront. A partir de ahora, vas a poder ver ese hueso donde tú quieras. Una vez lo tengas seleccionado, Vista Frontal, acuérdate, menos Y y va para arriba. Esto ya lo hicimos en clase, pero igual se repite, no hay problema. ¿Cómo se mueven los huesos? Una vez hayas creado el primero, todo lo vas a hacer en Edit Mode. Y lo único que vas a hacer para crear y mover los huesos va a ser la herramienta de direccionar. No rotas, no escalas, porque se desconfigura todo y te marca error al momento de las articulaciones. Entonces, la única herramienta que vas a ocupar va a ser esta, la de mover. Y en el caso de escalar y transformar y todo lo demás, no los tocas. Empezamos. Ya tenemos el hueso como tal. Si lo quieres mover es a través de sus extremidades. Las bolitas que tienes hacia arriba o hacia abajo. Esas son las que puedes mover para mover el hueso. Si quieres mover el hueso completo, le das un clic y se sombra todo. Y es el hueso completo lo que estás moviendo. Ok, vamos a mover. Bueno, vamos a poner la bolita de abajo y vamos a ponerlo casi a la altura del ombligo de nuestro personaje. Aquí ya lo estoy moviendo, se ve más grande. Le damos un clic para que se seleccione todo. Le damos clic derecho y aparece subdividir. Ya tenemos prácticamente lo que vendría siendo la columna. Puedes subdividirlo más veces. Y así tendrás más control del cuerpo. Será más orgánico su movimiento. Pero para este caso funciona bastante bien. ¿Qué sigue? Ok, vamos a hacer lo que les había comentado. Este huesito lo acomodamos a la altura de la cara. Porque de aquí van a salir los brazos. Es en el caso de este personaje. En el caso del cucaracho sería diferente. Crearemos dos para lo que son los brazos. Uno más para el cuello y después de mirar la cabeza. Lo vamos a ver. Tenemos esto y le damos el de extruir. Extruir para crear un hueso en horizontal. Más o menos donde acaba o donde empiezan sus dedos. Seleccionamos el hueso otra vez. Clic derecho, subdividir. Seleccionamos este que está aquí. Clic derecho, subdividir. Y ya tenemos la articulación tanto del hombro. Donde empieza el hombro. Clic derecho, como la parte que lo une con el resto de la columna. Esta parte venía siendo lo que es la articulación del codo. Por eso le pusimos subdivisiones al personaje en el brazo. ¿Se acuerdan que le habíamos puesto tres block cuts? Uno aquí, uno acá y uno acá. Para eso era para que aquí estuviera la articulación del codo. Y funcionara orgánicamente. O sea, que se vea bien. Más o menos por acá. Me han preguntado por si se puede hacer en simetría. Sí, pero no sé por qué no me sale. Se los investigo en breve. Pero igual funciona. Luego, de mismo modo, agarramos este. E para extruir. Lo ponemos hasta adelante. Y seleccionándolo todo, le damos clic derecho para subdividir. Recuerden, el siguiente hueso, subdividimos. Ya tenemos esa articulación. Acomodamos el codo. Y ya tenemos así de fácil. Casi todo el personaje rillado. Vamos nomás por la parte de las rodillas. De las piernas, pues. Seleccionamos el puntito. Donde acabó el último hueso. Y le damos extruir. Igual, mismo caso. Más o menos que quede derecho. Y teniendo en cuenta que de aquí. Otra vez le doy extruir. Y voy para abajo. Lo que es el piecito del personaje. En este caso, si se dan cuenta. El hueso está muy hacia la izquierda. Se puede corregir. No pasa nada. Selecciono todo el hueso. Y lo acomodo. Tantito por acá. Ahí está. Mismo caso acá. Selecciono otra vez el hueso. La bolita. Extruir. Y del otro lado. Luego, extruir. Para abajo. Mismo caso. Me quedó muy a la izquierda. A la derecha. Selecciono todo el hueso. Y lo muevo con direccionales. También sugerencia. Muevanse ahora sí con las flechas. De las coordenadas. Porque son movimientos más rectos y precisos. No lo quieren hacer a pulso alzado. Porque luego salen medios torcidos. Ya quedamos. Que queda más o menos en medio. Y por último. Confirmamos que estamos mero en medio del personaje. Que fuera en vista lateral. Ya sea con X. Acá está. No se ve mucho. Porque están todos los demás de metichas. Pero. Tengo entendido que sí está. Sí está perfecto. Está en medio del personaje. Eso es importante. Que los huesos vayan quedando exactamente en medio de la estructura del mismo personaje. Y ya por último. Vamos a terminar de hacer lo que son los pies. Le damos un clic aquí. Esto lo hago porque. Si dejo así el hueso. Cuando lo movamos. Se va a mover la parte de la pancita. Y se ve raro. Entonces. Si queremos un poco más de huesos. En el mismo caso. Tendremos más control de las piernas del personaje. Ahí está. Esto no se va a mover. Pero al momento de que se mueva esta parte de la pierna. No va a afectar el actón. Listo. Ya por último. Esta de acá. En el mismo caso. Le doy clic. Subdividir. Y reacomodo. Arriba. Más o menos donde acaba la articulación. Bueno. Empieza la pierna. Vamos con las partes de las puntas de los pies. Vista lateral. Bien. Por mí no veo nada. Porque tengo todos los personajes encimados. Voy a darle a extruir. Y ojo de acuerdo al cubero. Ahí estamos a la mitad. Ahí está. Y del otro lado. Igual. Selecciono huesito. Vista lateral. Extruyo. No estoy viendo nada. Pero según yo. Ahí queda. Un poquito más. Extruir. Y listo. Ya tenemos los dos pisitos. Sí. Y por último. Falta. Emparentar. Regreso a modo objeto. Selecciono primero. El personaje. Y presionando shift. Doy un clic. A los huesos. Y presiono control P. Y me aparece ese pequeño menú. Y nos vamos donde dice. With automatic width. O si lo tienen en español. Con pesos automáticos. Si no me equivoco. Y nos aparece esto. Por si quieren checar los detalles. El mirror. Me parece que es para. Si quieres más adelante animarlos. Ya puedes animarlos. Solamente de un solo lado. Pero bueno. Vamos a darle detalle a eso. Y que siga. Ahora vamos a probar. Cómo quedó la animación. Vamos a. Nuevamente. Ya saben. Seleccionamos los huesos. Y nos vamos donde dice. Post mode. Para poder ver. Cómo quedaron las articulaciones. Aquí está. Nuevamente les recuerdo. Es pura rotación. Lo voy a rotar para acá. Y veo que funciona bien. Estos detalles del codo. Nuevamente. También seamos prudentes. En la vida real. Si te doblas el codo así. Pues también se ve raro. Entonces. No le presto mucha atención a eso. Se puede corregir. Lo veremos con los pesos automáticos. Y. Podemos también girarlo hacia arriba. Aunque se ve raro esto. Nuevamente. Está fracturando casi casi lo que es el brazo. Se ve raro. Pero. Se puede animar. Así que. No. Es. También. No se limiten por esas cuestiones. Pueden hacer la animación como ustedes quieran. Fueron de cuentas. Es. Su personaje. Ya vemos esa animación. Vamos por. A checar también. El de. La pierna. Es lo que les quería mostrar. Se tiene que mover solamente la pierna. Vamos a ver. Listo. Este hueso que está aquí. Me permite que. Lo que es la parte de la pancita del personaje. Queda intacta. Y solamente se mueva el pie. Control Z. Y. La pierna de acá. Mismo caso. Se puede mover el piecito. Bien. Entonces. Aquí es donde viene el detalle. Luego. Cuando movemos esto. Es muy posible que se muevan los ojos. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Se movieron. ¿Por qué? Porque tenemos que checar los pesos automáticos. Que al final de cuentas. Ya con eso acabaríamos esto. Vemos que sí está funcionando. ¿Cómo funcionan las animaciones aquí? Una vez una explicación rápida. Tengo ya lo que es esta parte de la pierna. Vamos a hacerlo con el caminar. No piensen cada movimiento como un fotograma. Piensen un fotograma como un montonal de movimientos. Empaquetados en ese pequeño fotograma. Se los explico. Como al final de cuentas es pose. La pose inicial. La ponemos. Vamos a decir que. Esta pierna más para atrás. Voy a rotar tantito para atrás. Así. Y esta tantito para adelante. Como para hacer el efecto que está corriendo. ¿Sí? Eh. Para que no se vea tan mal. Voy a doblar tantito para hacer así. Y este de acá. Creo que en el videojuego así juegan. Con los brazos así medio flexionados. Ya tenemos toda esta pose. Que vendría siendo la pose inicial. Les doy un. Les doy la tecla A. Ahora selecciono todos los huesos. Y ahora sí. Con mi primer fotograma seleccionado. Les doy. La tecla I. Que es para insertar un fotograma clave en Blender. Y le damos Location, Rotation y Scale. Y nos aparece nuestro primer fotograma clave. Avanzamos lo que queramos que tenga ese movimiento. Me parece prudente 10 fotogramas. O así que ustedes checarán. Dependiendo de cómo quieren que sea su animación. Pero en este caso 10. Y voy a cambiar el pose. Por ejemplo. Esta pierna se va para atrás. Control Z. Cero. Línea roja. Ahora sí. Va para atrás. Y esta que está hacia atrás. La pongo hacia adelante. La selecciono. Y la roto hacia adelante. Así el efecto se supone de correr. Bien. Entonces. Si quieren mover un poco los brazos. Los pueden mover. No pasa nada. Y ya que tengamos la siguiente pose. Le doy a la tecla A. Todo seleccionado. Y le doy otra vez. Y para crear el siguiente fotograma clave. Y ya tenemos prácticamente. Una animación. Le doy clic. Y se mueve el personaje. Ahí se está moviendo los pies. Si esos mismos dos fotogramas los seleccionan. Le doy control C. Y obviamente le doy control V. A ver qué pasa. Ya tenemos nuestra primera animación. Un personaje corriendo. Así de fácil es animar. Si quisiéramos repetir. O sea que fueran más veces. Estas cuatro fotogramas claves. Le doy control C. Y los pego. Y cada vez se vuelve más fácil. Uy. Está. Selecciono estos cuatro también. Control C. Y también avanza otro poquito más. Y así sucesivamente. Ya tenemos la primera animación. Detalle. Hay. En ocasiones. Pasa esto. Suprimo. Entonces. Cuando sale esta línea naranja. En la línea de tiempo de Blender. Quiere decir. Que el fotograma anterior. Y el siguiente fotograma. No tienen cambios. Es decir. Es la misma pose. ¿Sí? Me doy cuenta que es la primera pose. Y la anterior. Es la que se sale. No te está marcando el error. Pero te está diciendo. De aquí a acá. Es lo mismo. ¿Quieres modificarlo? Al fotograma. Que quieras modificar. Aunque ya tenga establecido algo. Por ejemplo. Este de acá. Le modificas algo. No sé. Vamos a poner. Que mueva la cabeza. Y hace que se ve raro. Y otra vez. Selecciono todo. Le doy. Y. Para crear el fotograma clave. Y ya cambia la cosa. Porque ya tiene. Oye. Y interpreta. Que tiene. Otro. Movimiento. Más. Vamos. Vamos a checar el detalle. De los ojos. Porque los ojos. Como que se pierden. Y todo eso. Si quieren eliminar fotogramas. Los seleccionan. Ya sea uno. Todos. Le dan suprimir. Perdón. O le dan X. Y te dice. ¿Quieres borrar fotogramas? Sí. Y ya queda completamente limpio. La pose. Sí. Cómo se recrea otra vez. O cómo se limpia la pose. Por ejemplo. Aquí está todo. Modificado. Seleccionas. Todos los huesitos. Y te vas a este menú. Que dice pose. Que está. Casi junto de. Del menú. Que a cada rato ocupamos. Le das clic en pose. Y le das donde dice. Clear. Transform. Que es el segundo. De arriba abajo. Y le pones todo. ¡Tatán! Y regresa otra vez. A la pose inicial. Esto es muy. Muy recomendado. Cuando acaban una escena. Y empiezan otra. Seleccionan esto. Le dan clic en I. Para crear un fotograma clave. Y ya tienes un fotograma clave. Otra vez. En limpio. ¿Sí? Le funciona también. Para visualmente saber. Dónde empieza una escena. Y dónde empieza otra. Y vamos a checar el detalle. De las. De los pesos automáticos. Lo que sigue es. Nos damos cuenta. Que en post mode. Selecciona un hueso. Y cuando lo roto. El ojo se va a volar. ¿Sí? Tendría que quedarse aquí. Control Z. Para hacer esto. Regresamos a modo objeto. Y seleccionamos. Solo el personaje. Vamos a trabajar con la malla. El esqueleto. No lo vamos a tocar ahorita. Modo objeto. Y nos vamos a donde dice. Object mode. Y aquí abajito. En la penúltima. Dice. Weight paint. ¿Sí? Pesos automáticos. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Los colores que se ven. Oh. Creo que no. Ok. Vamos a pintar los pesos automáticos. Weight paint. Lo prudente hubiera sido que le pusiéramos nombre a cada uno de los huesitos. Pero bueno. Nos gusta trabajar de más. Vamos a esta parte de aquí. Donde dice. Object data. Propiedades. Que está arribita de los materiales comúnmente. Y nos aparecen los huesos. Vamos de abajo para arriba. Si tenemos seleccionado una acá. Aquí aparece. Como con varios colores. Mostrándonos. Lo que está afectando. O lo que está modificando. Este hueso. Con referencia al personaje. Es decir. Que todos esos polígonos. Van a estar influenciados. Por lo que haga este hueso. O este joint. Tengan en consideración. Que también. Mientras más. Color tenga. O sea. Más rojo. Más. El rojo es el máximo. Mientras más color tenga. Quiere decir que tiene más presión. Lo que está en azul. Quiere decir que no tiene ninguna relación con ese hueso. Es decir. Que si este hueso se mueve. Ninguna otra parte del cuerpo. Tendría por qué moverse. Vamos a explicar el que sigue. Ese vendría a ponerse la punta del pie. Esa es la pierna. Por ejemplo. Aquí se ve medio raro. Sí. Esos polígonos. Podríamos saber. Podemos limpiarlos. Como. En el lado izquierdo. Esquina superior izquierda. Tenemos este pequeño planetito. Y dice. Draw. Le damos un clic. Y los que vamos a ocupar. Es substraer. Que es como para limpiar. Le doy un clic. Lo paso. Y se vuelve azul. Sí. Y voy limpiando los detalles. Que no deberían de estar. Pintados. Por ejemplo. Esos como. Esos este. Polígonos. Que se ven así medio transparentes. Los podemos limpiar. Por ejemplo. Este poquito de pompe acá. Y. Listo. Seguimos avanzando. Checamos que no hayan logo. En ocasiones. Salen por acá arriba algunos detalles. Se limpian. Y no pasa nada. Seguimos. Este vendría siendo. Como la cadera. ¿Sí? Esta parte de aquí. No tendría por qué verse así. Entonces le damos. Una pintadita. Y. Listo. Por ejemplo. También está abarcando mucho. Por acá arriba. Está. Vuelta vamos a ir a la del ojo. Es lo que se va a ver mejor. Que ya no se hunde el ojo cuando el camino. Bien. Ahí estamos. Seguimos avanzando. Vamos por el siguiente hueso. Que. No. Ningún problema. Nada más. Tantito para la cara. Para que no se deforme tanto. Y. Todo bien. Seguimos. La otra pierna. Bien. La siguiente parte de la. Ajá. Y. Listo. Y. Deja todo bien. Un poquito en la pompi. Listo. Ajá. Por ejemplo. Esta parte de aquí. El brazo está funcionando bien. Está en rojo. Aquí está el detalle. Cuando se mueve esto. Esto también está influenciado. Y no debería de ser así. Entonces. Con el de Substract. Así como lo tenemos. Vamos a darle un tick in en el ojo. Ya quedó. Limpiamos un poco más la cara. Mucho mejor. Limpiamos por acá. Esta parte de la cabecita. También por acá. Esta parte de aquí. Tiki. Tiki. Y. Listo. Mira aquí en la parte. Aquí le falta un poquitín. Listo. Seguimos avanzando. Ya quedó. Ahora sí viene el ojo. Chequense esos detallitos. Porque también luego. Se mueven esas pequeñas partes. Seguimos. Muy bien. Este me imagino que es el de en medio. Igual como es esta parte de aquí. Y nada se mueve. Vamos a taparlo todo. No pasa nada. Y nada más a este lado. Si quieren que sea más rápido. Igual que en Photoshop. Podemos arreglar el radio. Ahí está. De boleto. Seguimos. Ahí está el otro brazo. Ahí está. Parte del hombro. Y también me está afectando un ojo. Entonces. Reducimos un poco el tamaño del radio. Y también le damos una limpiadita. Azul. 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 Comúnmente que más van a ocupar. Es el de Substract. Para limpiar nada más los detalles. Lo demás. Como están bien los polígonos. Y están hasta cierto punto ordenados. Aunque hay algunos que se repitan. No hay ningún problema. Todos son cuadrados. No hay ngons. Que lo vamos a ver en clase. Los ngons son los polígonos. Que tienen más de cuatro lados. Ahí sí hay errores. En las texturas. Hay errores en procesamiento. Y a veces. Hasta en el mismo script. Del código que genera el programa. Para que todo esto se interprete. Y también marque error. Entonces. Aguas con eso. Pero aquí como todo está hecho en polígonos. No pasa nada. Son polígonos cuadrados. Ya tenemos bien pintado el oclayo. Seguimos avanzando. Y me queda este hueso de aquí. Que no sé qué sea. Pero pues. Creo que es como parte del del aquí del medio. Pero para no errarle. Lo limpiamos. Y ya casi acabamos. Y. No es difícil. Pero sí es como que un poquito laborioso. Estar checando detallitos. Aquí en la axila. Listo. Y listo. Creo que nada más nos faltaba este huesito. Que es parte de la cabeza. Bien. Por ejemplo. Aquí. Esto también tendría que estar. Más o menos de la misma intensidad. Vamos a aplicar otro. En lugar de substrat. Le damos un clic aquí. Y le damos donde dice. Le voy a dar una pasadita. Por donde están los ojos. Tiki ting. Ahí está. Quiere decir que ahora. Cuando se mueve este hueso. También se van a mover los ojos. Es muy posible que anterior a esto. Se movía la cabeza. Y los ojos se quedaban. O muy adentro. O muy afuera. Entonces ya con esto. Queda. Nuevamente regresamos a object mode. Y vamos a ver si todo esto que hicimos funcionó. Seleccionamos los huesos. Acuérdense. Y nos vamos a post mode. Seleccionamos un hueso de acá. Que sería la articulación. Vamos a rotarlo. ¡Vualá! Por ejemplo. Aquí todavía faltan detallitos. Pero ya luego lo checaremos. Pero en el caso de acá. Chequense que el ojo está en su lugar. Y también podemos mover esto para acá. Y si queremos que saludara. Lo movemos tantito para arriba. Y este de acá. Lo movemos. Así cual. Ya saben. Una pose completa. Es un fotograma. Por ejemplo. Esa de acá la podemos dejar tantito. También pensemos en movimientos lógicos. Y esto sería prácticamente todo. También podemos mover las piernas. Esa sería una. Chequenlo. Este archivo se los voy a dejar. En el caso por ejemplo. De la cucarachita. A ver si nos da tiempo. Es prácticamente lo mismo. Serían dos para las piernitas. O sea. Lo referente a las piernitas. Es más. Vamos a hacerlo. A ver si nos da tiempo. Lo mejor. Lo referente a las piernas. Gracias.